hola amigos que tal como estan? bienvenidos uno de mas al canal en este video les traigo un nuevo episodio de la serie titulada taking over america y como pueden ver voy a usar el equipo de la selección nacional de costa rica un equipo que para que como que conjuntamente no me fue muy bien que digamos pero individualmente tiene muchas potencias y jugadores muy buenos que destacan aquí van a ver el equipo que dice es una 4-5-1 es la formacion usada una formacion que para que este no tiene mucha defensa porque tiene mas ataque en porteria vamos a usar al if de navas de levante Keylor navas en la mano derecha como lateral derecho vamos a poner a Gamboa Luna y como central vamos a poner a Gonzales y a Duarte en el medio y del lateral izquierdo y como del lateral izquierdo como van a poder ver tenemos al if de Oviedo un if que juega en el Everton de la Premier y vale destacar de que si no me equivoco se ha lesionado y no va a jugar en el mundial dicen puede que no pegue medio centro vamos a poner a Celso Borges y por la mano izquierda y por la mano izquierda y por la mano izquierda vamos a poner a Michele Barrantes en la mano izquierda y a Brian Ruiz en la derecha y como medio derecho vamos a poner a Bolaños a Cristian Bolaños y delantero va a ser Saborio Álvaro Saborio que juega en la MLS como no veis es un equipo que para que individualmente si tiene muchas potencias pero en equipo no se como que no se no tiene esa compensación que uno quiere equipo muy barato si cerras a los IF son como 2.000 dólares que te vas a gastar con los IF estamos hablando de 82.000 monedas que te vas a gastar en el equipo por el IF de Oviedo pague 43.000 si no me equivoco y por el si 43.000 y por el de Keylor nada más 38.000 el cual está bajando a acá vemos que tienen las jugadas que más destacaron del equipo creo nada es un porterazo que destacó de una de más de una el equipo en si no va a llegar a tener 10 de compensación al menos que es un manager el cual no existe porque no es un manager de Costa Rica así que no va a llegar a tener 100 de química o de compensación vas a jugar con 9 hasta que juegues 10 y luego va a llegar a el 100 de química o de compensación y nada como les digo acá les digo con los goles las jugadas que más destacaron como pueden ver Navas para que vea un monstruo Oviedo bueno los centrales más o menos pero como dije individualmente si destacan en equipo no mucho nada acá les digo con los goles espero que lo disfruten como siempre rapidito no más quería anunciar de que la próxima semana voy a estar regalando a uno de ustedes al portero de este equipo Keylor Navas solamente suscríbete a mi página de twitter suscríbete al canal como siempre un comentario abajo diciendo que quise participar en el sorteo y la próxima semana haré un video con el ganador como siempre gente un gustazo espero que les guste el video les voy a darle un like suscribirse al canal si lo han hecho y nada más como siempre nos vemos peace out y 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